Cambias tú Te amo más que a mi vida Eres señor, mi salvador Mi mejor amigo, el que nunca lo haya En las buenas y en las malas Va peleando mis batallas No te amo más que a mi vida En esta vida debes triunfar Nunca dejes de seguir y luchar Porque el esfuerzo te llevará Hasta llegar al final Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe Si tuvieras fe, si tuvieras fe, si tuvieras fe Un grado de gustaza, si tuvieras fe Un grado de gustazo, si tuvieras fe, si tuvieras fe